Lo único que te pido es que si ganas, no te conviertas en el alcahuete de nadie. Gobernar no es fácil, pero menos fácil va a ser que nos quieras ver la cara aparentando una transformación a quienes provocaron tu triunfo. Hay que empezar por lo más sencillo, haciendo que rindan cuentas quienes ya sabemos que tienen asuntos pendientes con la justicia. Y te pido que no te hagas de la vista corta. Tienes derecho a perdonar como ser humano a quien quieras. Pero llegando al poder, tienes que hacer justicia como presidente. Si el pueblo te da la oportunidad, al pueblo tienes que responder mirándolo a los ojos. Hay que empezar por lo más sencillo, haciendo que rindan cuentas quienes ya sabemos que tienen asuntos pendientes con la justicia. Tienes que hacer justicia como presidente. Si el pueblo te da la oportunidad, al pueblo tienes que responder mirándolo a los ojos. Como yo te estoy mirando a ti. Te pido que hagas valer tu poder para bien. Si el pueblo te da la oportunidad, al pueblo tienes que responder mirándolo a los ojos. Como yo te estoy mirando a ti. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.